Hola, estamos aquí en el V Congreso de Educación Emocional en Pamplona, Navarra, entrevistando a Raquel Palomera, que ella es profesora titular del Departamento de Educación de la Universidad de Cantabria. Ella es una gran investigadora en inteligencia emocional, y digo gran porque realmente para mí todas las personas que estáis investigando sois grandes personas, que estáis haciendo una gran labor social, que nos estáis aportando a las personas que trabajamos con nosotros con niños y con niñas, con población, infanto-juvenil, con familias, nos estáis aportando datos empíricamente demostrados, con una fundamentación científica para que realmente sepamos por qué camino tenemos que ir. Con lo cual, desde aquí yo como investigadora te quiero felicitar, quiero además trasladarte mi agradecimiento, porque realmente yo como pedagoga, como formadora de padres y madres, necesito que estéis ahí haciendo vuestra labor para yo nutrirme de vosotros, de vosotros y luego poder también trasladar esos conocimientos a otras personas que están directamente con la infancia trabajando. Con lo cual, sí me gustaría hacerte brevemente una entrevista, porque hemos hablado de muchas cosas, la importancia de la investigación, los beneficios de la investigación, pero qué efectos, hablemos también de los efectos secundarios en negativo, digamos, genera el que un docente no se comprometa con su investigación, no se comprometa con su proceso formativo y no haga cambios personales. ¿Qué efectos tiene en el aula? Lo que hemos observado en investigación es que el compromiso de los profesores es necesario para llevar a cabo la educación emocional. Es decir, que necesitamos que entiendan los porqués, pero no los porqués porque yo se lo digo, sino los porqués porque hemos observado estos beneficios en la infancia, que le vamos a pedir este esfuerzo a través de unas metodologías que hemos validado y comprobado, es decir, que nos lo tomamos muy en serio, que si llegamos a ellos a formarles y a pedirles vamos a hacer esto en la escuela y en la educación, es porque tenemos grandes razones para ello. Cuando un profesor se le ha explicado esto y lo ha integrado, cuando lleva a cabo la educación emocional lo hace con más eficacia, con más efectos, es decir, provoca más desarrollo socioemocional cuando aplica un buen programa. Pero la investigación nos ha dado además otro resultado muy interesante, esto sucede en otros ámbitos también, como la creatividad, y es que cuando hacemos mal la educación emocional es peor que no hacer nada, es decir, que realmente hay que hacerla bien, y hacerla bien supone una buena formación del profesorado continua, sistemática, porque la inteligencia emocional y las habilidades emocionales sociales no las aprendemos en un cuarto de hora, es como todo proceso humano cuando éramos niños nos ha llevado años poder conseguir tenerlo automatizado, tenerlo controlado, tenerlo integrado dentro de nosotros. Entonces, conlleva una formación sistemática para los estudiantes, pero también para los docentes que tienen que hacerlo, nos lo tenemos que tomar muy en serio esa formación y con un gran compromiso para hacerla bien y realmente poder conseguir esos beneficios que existen. El primer año que los profesores aplican educación emocional están muertos de miedo, es la primera vez que hacen algo donde además ellos no tienen un referente porque no recibieron educación emocional en la escuela. Ese primer año requiere de mucho acompañamiento y el segundo año además observamos que ellos cuando ya están más relajados y tienen ya más práctica también consiguen más resultados. Más confianza. Sí, por todo ello y porque además los estudiantes van avanzando en esa intensidad de formación recibida y todo ello influye en que pensemos en la educación emocional como un proyecto que es a medio y largo plazo. Claro. Decimos que podemos hacer daño con lo que hacemos y con lo que dejamos de hacer, ¿verdad? Sí. Ahí la importancia de si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Hacerlo bien. Integrado en el proyecto educativo de centro, la comunidad educativa comprometida con ello, dando la oportunidad de formación, utilizando metodologías válidas. Me gusta siempre tener una visión optimista de la educación y de la docencia y por eso creo que yo cambio mi mundo y cambio el mundo. Desde los cambios que yo hago en mi persona suceden cambios alrededor. Pero también me gusta tener en cuenta ser responsable de lo que dejo de hacer bien que puede tener un efecto secundario negativo en otras personas. Entonces también creo que es importante lo que estás diciendo. Decir, si vas a hacer algo, hazlo bien, comprometete que esto no es una broma, es serio. Y además la educación emocional no se ha puesto de moda, sino que es algo que ya tiene mucha fundamentación científica. Es importante, tiene su importancia. Con lo cual tenemos conciencia de esa importancia. Y hacerlo bien conlleva algunas cuestiones más. Conlleva que no olvidemos que la educación emocional tiene que ir ligada a la educación en valores. Es decir, como toda educación. Porque yo te puedo dar herramientas, pero necesito que las uses de manera constructiva. De hecho, la empatía es una habilidad cognitiva, pero es un valor en sí mismo también. Yo tengo que dar importancia a la empatía para usar incluso esas neuronas, espejo que ya de por sí traigo porque me tengo que tomar la molestia de sentarme contigo, ponerme tu punto de vista, conectar con tus emociones y hacer todo este esfuerzo. Pero es porque lo valoro y sé que es importante para mi relación contigo, para la cooperación, para las relaciones humanas en general. Entonces, este sería otro criterio que sería muy necesario que vaya de la mano y se tenga en cuenta en esta educación emocional. A mí hay algo que me gusta a veces decir y es que tanto los docentes como los padres y las madres nos dedicamos a acariciar amígdalas. En cuanto tú entiendes que ese comportamiento que tienes delante tiene que ver también con una cuestión biológica y que hay una parte de su cerebro que se ha activado, que es esa amígdala, y en lugar de sentirte amenazado por ese comportamiento, respondes desde la ternura acariciando esa amígdala y transmitiendo esa calma. Cuando tú lo entiendes, ya no respondes de forma agresiva o violenta, sino porque sabes que tu respuesta puede ayudar a que ese alumno o alumna se autorregule. Sí, claro, la inteligencia emocional depende del modelo teórico, desde los modelos mixtos por ejemplo, incluye también habilidades sociales. Y es necesario entender que debemos partir de la empatía, de ponerme en tu lugar, comprender cuál es tu lugar emocional, identificar cuál es el mío en esa situación también. Porque si yo estoy enfadada, tendré primero que yo autorregularme para poder, como tú dices, acariciar tu amígdala. Si no, va a ser muy difícil. Entonces, es necesario que entienda dónde estoy yo, dónde estás tú. Y que además de acariciar, porque a veces la gente entiende que educación emocional es todo... ¿no? No, la asertividad es una habilidad que es muy necesario aprender. Y tiene que ver con poner límites también. Incluso para la manipulación emocional que hacen de mí, chantajes emocionales que hacen de mí los otros, para defender mis derechos, para que me tratas con respeto, para tratarte con respeto. Es decir, realmente creo que hay que desmitificar muchas cosas, pero es verdad que la calidez humana y en un docente es fundamental en la interacción con los demás. Y esto no significa el buenismo de todo vale. No tiene nada que ver con eso. Es una forma de ser y estar contigo, pero incluso para que nos respetemos mutuamente. Yo terminaría diciendo que démosle a la educación emocional respeto que se merece para poder respetar a través de la educación emocional. Como frase final, creo que podría resumir algunas de las ideas que hemos compartido. Raquel, me ha encantado entrevistarte, me ha gustado mucho todo lo que nos has contado. Creo que tienes mucho que transmitir, que enseñarnos y yo te agradezco enormemente que estés en este congreso, nutriéndonos con tu experiencia, tus conocimientos, tu sabiduría. Y me encanta que seas una mujer investigadora y que tengas tanto que aportarnos y que nutrirnos. Para mí es una palabra que define el alimento que recibimos para, desde esa salud, poder también dar a otras personas con las que convivimos. Gracias, Raquel. Es un placer para mí. Gracias. Gracias.